Hola, hoy nos encontramos en el parque Macute, hace ocho días estuvimos en la mesa y descubrimos este hermoso lugar lleno de aventura, acompáñenos a divertirnos. Para llegar a este parque saliendo de Bogotá debes tomar la salida a Soacha o la salida por Fontión, queda aproximadamente a 35 kilómetros de distancia, una hora de recorrido del carro y los costos oscilan entre 40 mil y 70 mil pesos, queda ubicado a dos kilómetros antes de llegar a la mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sin lugar a dudas es un lugar súper espectacular para compartir con toda la familia y los amigos los amigos Gracias por ver el video. Muy, muy entretenido el parque, 100% recomendable. Y en hablar del sacacorchos. Gracias por ver el video.